Soy Youtube, bienvenidos a este nuevo video Yo soy su amigo Grubker y me alegra nuevamente reencontrarme con ustedes En este nuevo video que estoy preparado Así como ustedes me ven, estoy medio galán Es porque, como ustedes ya habrán leído el nombre del título Ya es un video muy especial Dedicado justamente por los 65 años de mi querido colegio Espero que comenten, den like y por favor se queden hasta el final Así que, yo soy Grubker y acompáñenme con este video La historia del colegio Padre Agustín López Pardo Se remota a los años en que la historia de Requena se empezaba a contar Con el Padre Cherín, compañero y amigo del fundador de nuestra querida ciudad de Requena Es quien da inicio a los primeros cimientos de la educación en esta zona del Amazonía El proceso de enseñanza había avanzado considerablemente para los pobladores de esta zona Ya que en sus inicios, el Padre Cherín empezó con 5 alumnos aproximados en el nivel primario De manera gratuita y bajo su mandato Siendo progresivo el crecimiento en nuevos estudiantes hasta el año 1908 En el que falleció Ya que en ese año ya contaba con 19 alumnos Los años pasaron y la pequeña obra educativa que él inició Escuela de los padres franciscanos, escuela central de Lucayali, escuela vocacional, centro vocacional Y las que vinieron posteriormente Y desde ese entonces tuvo varios directores que lo reemplazaron Hasta que llegó a Requena el Padre Salvador Nicolás Ginés en el año 1924 Siendo este el director de la entonces Escuela Particular Misional Gratuita Desde el año 1928 hasta el año 1945 Fue él quien en el año 1933 da inicio a la construcción de la ya conocida infraestructura Del Colegio Padre Agustín López Pardo Lo cual finalizó en el año 1943 Fue por tanto que la educación masculina se reactiva en el año 1945 Con la despedida del Padre Nicolás Ginés, impulsor de esta obra Le abre la puerta como primer director del ya entonces colegio que él ofició Al Padre Gabriel García Escudero Desde ese entonces se inicia una nueva era en El trabajo en la fe y la educación de los misioneros franciscanos católicos Vidad del Centro como internado de varones en la calidad de enseñanza Personas de realce en el arte y el deporte Desarrollaron una nueva opción educativa para muchas personalidades de otras partes Fuera de la región que enviaban a sus hijos a ser educados por los padres franciscanos Desde 1959 dejó de ser un colegio particular Y pasó a ser un colegio fiscal hasta nuestros días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola chicos, soy Raiza. Bueno, me sube contar mucho. Mi invitación más tengo recuerdos. Máximos recuerdos o experiencias que he tenido era que jamás me voy a olvidar mucho. Y sí fueron inolvidables. Esto es Belosarca. Y en uno de esos grupos estaba yo. Era regidora de salud y ambiente. Y era un cabiner de salud a todo lo que hacía. Y dentro de nuestro plan estaba vengan a darnos el foto de los compañeritos del primario. Y recuerdo que nosotros les habíamos prometido un parque infantil. Pero nunca lo hicimos. Porque sí, pero porque todos los gobiernos o todos los alcaldes que están de paso ahí en la institución casi no cumplimos con lo que prometemos. Son esos recuerdos que siempre van a vivir. Y creo que también dentro de otros compañeros que han tenido un mejor modo de experiencia. Y también de los compañeros que les hemos prometido y nunca les hemos cumplido. Y bueno, ya hemos visto un poco sobre la historia de mi querido colegio. Ahora voy a recordar junto a ustedes algunos momentos que he vivido y he pasado ahí junto con mis compañeros. Recuerdo al profesor, cuando entré a la intraescolar de básquetbol, que por cierto fue ahí cuando me gané ese apodo de capitán. Que prontamente lo estarán buscando, lo estarán encontrando ahí su historia en Google. También recuerdo que cuando fui regidor, fue un momento así como que era así bien chévere. Gracias a mi amiga que dijo que me puse en su lista, hicimos campaña, debatimos y al final ganamos. Fue una experiencia muy chévere para mí que también como que me metía a la mente de ser alcalde próximamente. Yo me preparaba y pensaba en pasar por esas experiencias de hacer campaña, de irme a los salones, de dar mis propuestas. Pero al final nada, fue así. Creo que yo fui el único alcalde, creo yo, tengo conocimiento. Creo que fui el único alcalde que no necesitó hacer campaña ni nada de esas cosas para que votara por mí. Porque automáticamente como fui el único interesado en ese puesto del alcalde escolar, automáticamente me lo dieron y yo oficialicé como alcalde. O sea, en la historia del colegio creo que fui el único, el privilegiado de dar ese salto. Luego cuando salimos, quizás me quitaron, hasta mi banda me quitaron porque no sé, puede ser así como un mal roce en las autoridades de ese entonces del colegio. Pero nada, ya estoy yo muy feliz de haber estudiado ahí los profesores, tengo muchos, muchos más recuerdos de ellos. Y creo que todos ustedes que también, si ustedes son ex alumnos que están viendo este video, también creo que tienen muchos, muchos recuerdos. Además, decirles que nada, que ustedes aquí dejen su comentario en la bandejita para que me digan, me cuenten que más o menos recuerdos. Yo por ejemplo, tengo uno de los recuerdos más creo que así como chistosos que les dieron de tomar al profesor Laureano. Creo que muchos han sido sus alumnos, el profesor Laureano que nos daba matemática en el colegio. Mis compañeros, mis promoción nos hicieron tomar orina con leche. Cuando guardaban, nos íbamos a la cocina de ese entonces y nos íbamos a pedir leche y al final servimos leche en una botellita con orina. Y al final el profesor Laureano terminó tomando, fue algo gracioso y algo asqueroso a la vez. Y ahí bueno, el colegio ya está remodelado. En mi época, antes de salir del colegio, el colegio estaba así todo, todo así desarreglado. Era así, el tercer piso era así como que no podían subir y era un privilegio ir a mirar si quiere el vacío de ahí. Pero nada, ya con una vez que sale del colegio es como que recién quisieron remodelar, recién quisieron hacerle unos arreglos. Así que para el año, cuando ya todo esto se calme y todo esto, espero visitar el colegio y mostrarle a todos ustedes cómo están. Porque en sí el colegio está muy renovado. Sé que hay muchos alumnos, muchas personas que no visitan Requena hace muchos años. Y prácticamente todo lo que ven, lo ven a través de fotos. Y bueno, yo espero para el año tener esa oportunidad de visitar y mostrarle todo, todo, todo cómo está nuestro colegio actualmente. Quiero mandarle también saludos a Helen Sepúlveda. Helencita, gracias por compartirme y espero que así también tus seguidores también me conozcan y vean más vídeos así, muchos vídeos más interesantes. Así que también saludos para Basilia, Basilia Maricaba Pérez, compañera. Saludos también para Isabel Silva, que también nos ve en su vídeo y nos comparte. Y también para Eliú. Eliú. Para Eliú. Uy, ¿cómo te apellas Eliú? Espérate. No, no me acuerdo, pero Eliú, aquí ya pones apellido. Ya, porque también saludos para ti. Y saludos a todos. Así que agradezco que tú, tú, tú y todos ustedes estén viendo este vídeo y me acompañen aquí en este vídeo especial por los 75 años. Y la boda de diamante de mi querido colegio para Agustín López Pardo. Así que espero que ustedes me apoyen con su suscripción. Y le den pulgar arriba al vídeo. Y comenten si qué tal les ha parecido. Qué me ha faltado hablar, qué me ha faltado mostrar. Que tú, 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 apóyame. Que aquí entre nosotros nos apoyamos. Así que ya saben, yo soy Gruker. Y no olvidemos que tenemos que cuidar el planeta. Así que... I'm gonna stop looking at you